Gracias Pau, seguimos aquí en El Living, en este caso para hablar de teatro, vamos a hablar de la obra Mi Casa Llena de Peces, para eso estamos recibiendo a su directora y creadora, Agustina Petzani, y a el ojo externo de la obra es Beatriz Zayad, la estamos recibiendo aquí a las dos, que viven fuera de nuestro país y que además de recibirlas aquí en El Living, la recibimos en nuestro país. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Uruguaya, Agustina y Beatriz, brasileña. Estaba leyendo un poco la información, a ver si les parece bien esto que voy a decir, es una obra que tiene una narrativa con características o de una manera clownesca, ustedes dos son clowns y cómo es que surge, me llama la atención porque la obra fue creada en Suiza. Sí, así es. ¿Cómo es que...? ¿Cómo fue? Sí, exacto. Bueno, en 2000, ahí a principios de la pandemia, yo me fui para Suiza a hacer una maestría, una maestría en teatro físico, en la Academia Dimitri, una academia de artes escénicas allá, y esta formación era, bueno, por un lado formación y aparte tenía como objetivo la creación de un espectáculo en el cual una fuera autora, directora y actriz de su obra. Entonces, bueno, me interesaba esa propuesta para crear justamente un espectáculo y fue también el porqué elegí esa maestría. Y esta obra es el resultado de un año y medio de proceso de maestría y ahí fue una primera versión de la obra. Después de que terminó ese proceso académico, digamos, de maestría, yo tuve ganas de seguir trabajando el espectáculo y ahí fue que invité a Beatriz a trabajar... Al ojo externo. Al ojo externo, esta palabra en un medio rara, pero... Porque es esto, la dirección en verdad, bueno, es mía, pero tenía mucha necesidad, deseo de contar con alguien que acompañara el proceso y que siguiera haciendo ajustes desde afuera para yo también poder entrar más en la obra y estar más como actriz. Tengo una pregunta que es bastante de ignorante en la materia. ¿El ojo externo lo necesitas porque justamente estás involucrada como actriz y directora y además sos la creadora? ¿O es una figura teatral que habitualmente está? Diría que las dos. Por un lado la necesidad y por otro se usa bastante también en teatro. No sé si acá quizás el nombre ojo externo se usa tanto, quizás es más como dirección, asistencia de dirección. Pero hay procesos de creación, digamos, que nacen mucho de la cabeza de un grande director que no ha puesto en escena donde él sabe ya exactamente todo lo que quiere y hay como procesos más autorales de actores que tienen como sus ideas, sus ganas, su escritura, su dramaturgía y quiere poner en escena una cosa y a veces necesita como alguien que le ayude a concretizar sus propias ideas y claro, a colaborar también en la creación, pero es como un proceso más colaborativo, creo, y menos así jerárquico como suele ser muchas veces una creación teatral. Beatriz, vos sos dramaturga, además de ojo externo a esta hora, sos actriz, dramaturga, directora. ¿Ya habías trabajado como ojo externo? Sí. La verdad es que trabajé muchos años como intérprete de una compañía estable y ahí no tenía tiempo de trabajar como actriz en otros espectáculos y colaboré con muchos amigos actores en Brasil, dirigí un espectáculo que se llama Estamira con una actriz que también necesitaba un ojo externo para ponerle escena, Void con un actor italiano, Alvise, así que sí, es algo que me gusta mucho hacer y de hecho me propuse hacerlo para el espectáculo de Agustina. Cuando sabía de la obra, vi un poco y dije, wow, es increíble, sería lindo que continuaras a trabajarla y yo puedo hacer ojo externo, si quieres. ¿Vos tenés contacto con los actores o tu contacto es directo con la directora? Cuando... En el trabajo, ¿vos llegás a interactuar, a charlar con los actores sobre la obra? Ah, total, sí, sí. Ah, bien. Sí, sí, ahora estamos ensayando, cuando ensayamos, yo estoy fuera, ellos están en escena y estoy en contacto con todos, así. También porque como actriz me gusta mucho justamente trabajar la parte actoral y ayudar el actor a... En esta obra es muy particular porque ella está en escena y hay dos máscaras, como un oso y un hombre sin cabeza. Eso, somos tres personas en escena, un oso, un hombre sin cabeza y yo, que estoy en un estado claunesco, digamos. Y bueno, estos otros dos personajes son... Es una actriz, Verónica San Vicente y Leonardo Martínez, el otro. Y, bueno, no se les ve el rostro, entonces es teatro de máscaras también. Ahí se está viendo alguna imagen. Ahí estamos viendo. Y ellos trabajan muy a sus curas así, ellos ven muy poco. Ven muy poquito. Entonces necesitan de ayuda, como de ayuda verbal. De ayuda de dedicación. Sí, sí, exactamente. ¿Cómo es el hecho de crear, dirigir y actuar? ¿Cómo te llevaste con eso? Es la primera vez que lo haces, imagino. Sí, bastante esquizofrénico. Sí, fue la primera vez. Capaz que había hecho un número de clown corto en el que, bueno, sí, tenía una idea, la probaba. Una obra de teatro. Pero no una obra de teatro. Y la verdad es que a mí me gusta más el trabajo con un colaborativo, colectivo. Sí, sí. Igual esto de... Sí, soy autora, directora y actriz de la obra, pero en el camino participaron muchas personas. De hecho, en la ficha técnica ponemos siempre colaboradores creativos. Y hubo varias personas. Los creadores, ¿hay alguno de Bangladesh? Sí. De Burkina Faso, de República Checa. Eso es por vivir en Europa, digamos, y los contactos que tenés son de esas nacionalidades. Claro, porque la maestría es una maestría internacional. Está en Suiza, pero en verdad los estudiantes que llegamos allá somos de todos lados. Entonces, en mi grupo, por ejemplo, había un compañero Soma de Burkina Faso, que fue el oso original. Ah, mirá. Fue Soma. Sí. Después el hombre sin cabeza original es Enzo, un chico francés. Y después alguno de los colaboradores también a distancia es un amigo de República Checa, que también es director de Clown. Otra amiga francesa que estaba ahí, me vení. En fin, como que hubo muchas colaboraciones de distintas... Bueno, el músico también es... La música original es de Leonardo Uteiro, que es portugués. Y eso también fue a distancia. Leo estaba en Portugal y hacíamos todo el trabajo con videos, videollamadas. Bueno. Tremendo. Te quiero hacer una pregunta respecto a las características del Clown, pero del teatro en particular, relacionado con los diferentes países. ¿Notaste características particulares o escuelas particulares de cada uno de los países, teniendo en cuenta que compartiste con muchísimas personas de diferentes nacionalidades? Sí. Sí, sí. Sí. Porque debe estar tremendo eso de poder también conocer otras personas que hacen otro tipo de teatro, incorporarlo. Y después trasladarlo a una obra de teatro. Sí. Sí, es muy lindo eso para mí. Esa fue una de las riquezas también de esta experiencia de la maestría. De esa diversidad de bagajes. Pero, por un lado, culturales. Con qué venía cada uno, dependiendo de dónde viene, de su lugar. Pero después también de las distintas áreas escénicas. Porque esta maestría tenía personas... Por ejemplo, Finn es un colega de Dinamarca, que es un acróbata. Es trapecista profesional. Tenía una amiga, bueno, se volvió amiga colombiana, Paula, que viene más de las danzas urbanas. Una amiga francesa que viene del teatro contemporáneo. Entonces era mucho de esa mistura, no solo de nacionalidades, sino de lenguajes escénicos. Y eso sí fue muy rico en el proceso de ir viendo cómo cada cuerpo, cómo cada voz, cómo cada creadora se expresaba. Y también en algunas instancias teníamos momentos juntos de crear. Y bueno, hay un espacio de encuentro que sucedía, sucede. Y eso también es muy potente del teatro. Que por más que nos separen tantos continentes y espacios y diferencias históricas y políticas y culturales, hay espacio de encuentro. Hay denominadores comunes. Beatriz, ¿cómo fue en tu caso participar en lo que son la creación de los personajes? O ayudar a esa colaboración que hiciste con los actores para los personajes, teniendo en cuenta que una persona es una persona que no tiene cabeza y el otro es un oso. Quizá la parte más fácil se termina llevando a Agustina con el personaje que es claunesco. Pero se apunta al animal en particular o a esta persona sin cabeza. ¿Cómo fue ese proceso que ha sido muy rico y muy interesante, teniendo en cuenta que en la escena también estaba la creadora? Sí, yo creo que justamente tal vez el trabajo más intenso fue justamente con Agustina. Porque los otros dos personajes estaban muy bien delineados, coreografados y tenían sus partituras. Y fue, claro, siempre es una ocasión para abrir un poco la escena, para que puedan crear cosas nuevas. Pero con ella fue más un trabajo de de verdad preguntarse, ah, ok, ahora contigo, ¿qué podemos crear? ¿Cómo podemos expandir lo que estaba haciendo ella? Que estaba siempre muy preocupada en dirigir a los, como en estar en escena, pero también dirigiendo. Entonces creo que fue muy lindo el trabajo de nosotras como interlocución también del aspecto más claunesco, de las posibilidades que su personaje traía y que pudimos explorar más desde que nos encontramos. Antes de preguntarle por el estreno, que va a ser el miércoles que viene, falta una semanita, parece que falta bastante, pero no, están ahí nomás. Verdad. Quería hablar de su pata claunesca en hospitales. Que hicieron, las dos hacen, no sé si lo siguen haciendo o lo hicieron, pero durante mucho tiempo en hospitales. ¿Cómo es que llegan a eso? ¿De dónde les surge esa chispa a ambas? Que me imagino que debe tener mucho de origen de ustedes, de lo que viene, de la educación, bueno, en fin, de su vida, en todo. Yo creo, para mí, creo para Lucina también, hospital fue el primer trabajo de clown, de payaso que tuve. Y también fue escuela para mí, porque en Brasil, como en muchos lugares, cuando vamos a este trabajo encontramos clowns de diferentes escuelas, de diferentes experiencias. Y es también una manera de trabajar y aprender con los partners de trabajo, con la experiencia junto a los niños. Para mí fue fundamental en mi formación y es todavía como, creo que no sería la misma artista que soy si no hubiera hecho este trabajo. Muy importante para mí. Sí, sí, para mí también. Fundamental como en todos estos, bueno, fueron 11 años las dos cuando nos conocimos. En realidad ella tenía 11 años de experiencia de clown de hospital y yo también, 11 años, pero en distintos momentos de la vida y en distintos lugares. Yo empecé acá en Uruguay con Payasos Medicinales, un grupo que cofundamos con varios otros colegas que siguen la tarea, el trabajo acá en Uruguay. Y después me fui a vivir a Austria y allá trabajé como clown de hospital en Austria y después en Dinamarca y en Portugal un tiempito. Y bueno, también cambió mucho dependiendo, claro, cada país, cada situación económica de los países, porque el contexto del hospital evidentemente cambia, los contextos sociales cambian. Pero es muy potente a pesar del cambio de contexto, por ahí que sean mejores situaciones o condiciones de infraestructura o de atendimiento. Atendimiento médico debo decir que ahí no me meto porque ahí no es una cuestión de si hay plata o no hay plata, eso va por otros lados a veces. Pero en fin, la presencia del payaso en el hospital, de las payasas en el hospital es muy potente. Es un encuentro que no es la relación con los médicos, que no es la relación con los familiares y que es la puerta de otro encuentro al humor, a lo inesperado, al juego, a una parte también de... Lúdica, la creatividad de los niños, la posibilidad de crear juntos, es una co-creación en verdad, es muy interactivo el trabajo. Muchas veces musical también, a veces no es siempre a partir, son improvisaciones, a veces tenemos números o cositas creadas, se trabaja normalmente en duplas y muchas veces la dupla tiene ya materiales o cosas que sabemos que podemos abrir, trabajar. Pero se trabaja sobre todo improvisación y en estas improvisaciones la música también hace bastante parte porque es una forma de cómo llegar, entrar. Sí, es no verbal. Y al mismo tiempo, quizá no lo mencionaron, pero creo que desde mi punto de vista, que no lo hice el trabajo, de la cuota de alegría y de cambio a esas personas que estaban internadas y que en general el hospital tiene de por sí una connotación negativa, de que hay algo que se tiene que arreglar biológicamente, pero que ustedes le llevan una cuota de humor, de alegría y de cambio, que socialmente, más allá de la experiencia laboral, la primera experiencia laboral, hay una pata que más allá de lo cultural y lo artístico, que es social, que es realmente, y me imagino que a ustedes les debe pasar, que debe llenar mucho, debe impactar mucho. Cuando uno sale del clown, sale del payaso y se va a su casa realmente con un, o sea, reconfortado. Sí, los dos. También a veces creo que todos los que trabajaron en el hospital tuvieron la experiencia de un día llegar en casa, abrir el armario y decir, no hay café, no sé, entonces te das cuenta que estás cargando un montón también. Pero creo que justamente estamos autorizados a no respetar el protocolo de la seriedad, de la orden, de la disciplina que un hospital necesita. Estamos autorizados a entrar por caminos más inesperados, más subversivos también. Y al mismo tiempo con la dificultad de tener que respetar las reglas del hospital, que son fundamentales. Entonces es un terreno muy vivo y muy, sí, como curioso para el payaso, ¿no? Para las payasas. Porque esto está lleno de reglas y también vos estás yendo, no es que el público te va a ver, no, no. Estás yendo a un lugar donde también hay todo un contexto de no querer estar ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, Teatro Solís. Eso. Desde el miércoles que viene hasta el próximo domingo, allí lo estamos viendo, 13, 14, 15, 16. Y el 17 con una hora diferente, que va a ser a las 7 y media de la tarde, 19, 30. El resto de las funciones de miércoles, creo que es a sábado, a las 20, 30, a las 8 y media de la noche. En la sala Zabala Muniz. Eso mismo. Teatro Solís. Las dos conocían, bueno, vos seguro, Agustina, lo tenías presente, pero vos, Beatriz, lo conocías. Sí, actué en Donca, un espectáculo en 2010, creo. Ah, verdad. Bueno, ya sé. Hace un rato. Pero, ¿le genera unos nervios extra, que sea el Teatro Solís, teniendo en cuenta lo que es el edificio de por sí? Bueno, más que nervios, felicidad. Felicidad. Claro que sí, un nerviecito, claro que sí, pero la felicidad porque es una sala muy linda, porque es un espacio que cuando pensamos en Portugal, ¿dónde nos gustaría? ¿Queremos ir a Uruguay a hacer esta obra allá? ¿Presentarla allá? ¿Cuál sería la sala ideal? La Zabala Muniz. Sí. Y vamos a hacer a la Zabala Muniz. Sí. Entonces es una alegría muy grande poder, sí, eso, presentarla allá y con dos colegas también en escena, Vero y Leo, que son, bueno, excelentes actores y muy buenos amigos, así que estamos muy contentas con el equipo. Y cinco días que también es un buen tiempo para que el boca a boca se pueda pasar. Sí, generar. Y además muy intenso, me imagino que van a ser cinco días de corrido con lo que el clown tiene, que demanda mucho físicamente. Sí. Así que, bueno, el mayor de los éxitos para lo que se les viene. Muchas gracias. Y capaz que la van a llevar a otros países, me imagino, teniendo en cuenta que están en Europa, en Brasil, capaz que tienen la posibilidad. Hay pensamientos de en octubre hacer otra temporada en Portugal, ya que también Verónica probablemente va, así que, sí. Pero ahora los invitamos por acá, en Uruguay. Agustina, Beatriz, a las dos, muchísimas gracias. Muy linda charla. Gracias. 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 Gracias.